Es muy difícil hacer un pronóstico sobre eso. Está claro que hay una situación singular en el mundo, porque en general en todos los países tenemos fronteras cerradas. Y eso uno, priorísticamente, diría, va a contramano de todos los procesos de integración. Ahora yo sigo pensando que, ya con una mirada más estratégica, más elevándonos o posándonos por encima de lo que significa la pandemia, sigo pensando que el camino de la Argentina es un camino de integración y de fortalecimiento de la integración latinoamericana. Esos valores y esos objetivos sigo pensando que tienen que seguir estando. De hecho, nosotros lo hemos hecho en el ámbito de la defensa. He hablado desde que empezó la pandemia, dos oportunidades con todos los ministros de defensa del Mercosur, más el de Chile, telefónicamente. En la segunda vez que hablamos les propuse crear una comisión bicameral conjunta, entre Argentina y cada uno de los países, está integrada por el jefe del Estado Mayor Conjunto y por el Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa y sus contrapartes. Ya hicieron la primera reunión con Brasil, con Paraguay y con Uruguay. Y estamos trabajando para ver si la podemos completar también con Chile. Porque entiendo que independientemente de las consideraciones políticas, de los vaivenes políticos que tengan cada uno de los gobiernos, me parece que es algo que vale la pena sostenerlo y llevarlo y fortalecerlo en todo lo que se pueda. Además, en general, las relaciones entre las Fuerzas Armadas Argentinas y sus pares latinoamericanos, sobre todo las limítrofes, son muy buenas relaciones y eso nos facilita claramente las cosas. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema de agregados militares, que no los tenemos en todos los países donde hay embajada argentina, pero sí en una gran parte, tenemos agregados militares, sí, en todos los países de Latinoamérica, y eso también nos facilita el diálogo. ¿Qué hemos hecho en esas comisiones, en esas reuniones? Bueno, en general es un repaso de cómo vienen trabajando las Fuerzas Armadas en cada uno de los países. Entonces, en términos generales, independientemente de que las legislaciones son distintas y que, por ejemplo, Chile tiene estado de excepción y Uruguay, por ejemplo, no tiene cuarentena, digamos, ¿no? En general, las Fuerzas Armadas están trabajando lo mismo que estamos haciendo nosotros acá. Apoyo humanitario, protección a la sociedad civil, fortalecimiento de las instalaciones hospitalarias, fortalecimiento de la sanidad militar en cada uno de los países, transporte, transporte terrestre, transporte logístico terrestre, transporte logístico aéreo, fabricación, las fábricas militares o los establecimientos fabricantes militares destinados y orientados a la producción de elementos que nos permitan trabajar contra el COVID, digamos. Pero bueno, pero también han aparecido otras cosas, por ejemplo, estamos trabajando en la idea de ver si podemos unificar un protocolo, o un protocolo, sí, llamarle protocolo, o una guía orientativa de cómo va a ser el trabajo en las campañas antárticas de verano durante este tiempo, durante este verano, que van a ser para nosotros, ya son campaña antártica guión COVID, digamos, ¿no? En ese marco, pero eso lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, digamos, ¿no? Así que mi mirada es que, independientemente del cierre de fronteras, mi mirada personal estratégica es que no veo un futuro de la Argentina que no sea ligado a los procesos de integración latinoamericana.